Muy bien, pelota que saca de costado River, la coloca Bonifácil para Piri Piri con Bonifácil, este es el centro y para Arezzo, Arezzo atrás para González, fue otra cosa el pibe, está una jugada adelante el goleador, la tocó con intención para que su compañero llegara a Nicolás González a pegarle, lo comieron justito, saca de costado otra vez el elenco de Arseneu con la iniciativa como esperábamos, pase a la izquierda para que domine la espalda, se la ve con Leite, que buen centro, Arezzo, el arquero, la niña, gol, 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 gol de River González a lo pescador, después de un esfuerzo sobrehumano que tuvo que hacer formento, que centro de Leite, gran cabezazo de Arezzo, se le escapó el arquero, la manoteó, no pudo hacer otra cosa, la pelota caminaba por la línea, la miraban los hinchas de Cerro, aterrorizados por el peligro inminente que corría y llegó González, le dijo Arezzo, vos hiciste casi todo el gol, dejame una parte aunque sea chiquita, la empujó en la línea del arco, no pudo hacer más, el arquero formento, gana River a los 27, Nicolás González marcó el primero. Decíamos que era un poquito más River, no justificaba en el resultado, estaba bien el empate, pero llega esta jugada del sector izquierdo, el centro del medio, Arezzo que se mueve con inteligencia, la pelota que queda en la línea, no ingresa, no penetra el balón, pero en definitiva aparece González para empujarla y para darle la apertura a River. Bueno, Cerro con sus herramientas tendrá que salir a jugar de otra manera, con otro ímpetu ofensivo, River puede tener espacios, está ganando, y de alguna manera, repito, hacía mejor las cosas, no justificaba la diferencia, pero ahora la logra, y eso es bueno para el espectáculo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Atento que esperan para Tancredi, tiró de derecha, Tampul Arquero está, gol, Michael, Gol, Gol Cabrera, Gol de Cerro que vive y lucha, tiene su punto de contacto con el gol de River, goles similares, arqueros haciendo un esfuerzo titánico para sacar la pelota en el primer remate, y en el rebote aparece su compañero de delantera para empujarla, había pasado entre González con Arezzo, y ahora en Cerro pasa, entre el remate y el arco, y la llegada después de la atacada del arquero Machado de Michael Cabrera con el arco totalmente libre. Qué buena jugada de Cerro. Empata el villero, no sabés cómo le dieron, en qué momento justo en los 46 de este primer tiempo, en descuentos, empató Cerro, se grita en la villa, estamos uno a uno. Acabas de decir eso, cómo le dolía a Cerro cada partido, cada derrota, cada punto que va dejando, cómo necesita unidades. Acá lo dejaron hacer a Tancredi por el medio, es un tipo muy inteligente, está un poco más lento el Tancredi que yo conocí, pero es un tipo muy inteligente. Se movió por el medio, lo miraron, el remate, el arquero a medias, y aparece Cabrera, el goleador de la villa, para el empate, con la pelota arriba del arquero. Muy similar al gol de River hoy. River era un poquito más, estaba ganando justificadamente. Cerro pegó ahora un golpe fuerte en la espalda, igual al marcador, y vamos a ver qué partido sale para el segundo tiempo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ataca River, jugada personal, escapa Quintana, tira a centro, rebota en Filgueiras, la saca. García, mirá dónde está Cerro, mirá dónde están los volantes, todos echando colita en el área. Ahora se viene de contragolpe, gran carrera de Franco López, atento que lo pide Michael Cabrera, jugaron para el Gato, le pegaron a López, tiró gol, gol, gool, goolazo, goolazo de Cerro, créanme, no, el mejor de la fecha, un bombazo extraordinario, hecho por el hombre del conjunto de Cerro, que mejor le pega la guinda, se llama Tancred, y los años no vienen solos, vienen acompañados de experiencia y calidad, cómo se va a olvidar de pegarle, en sus inicios lo recordamos allá en Bellavista, José Luis Tancred y el Gato, con un derechazo que va a quedar en la memoria de quienes vinieron esta tarde aquí al Zarol, y la metió en un ángulo, llegó a tocarla, Machado va a salir en la foto, lo único que podemos decir, no la vuelta a Cerro, a los 10 minutos, con un sablazo de 25, 28 metros al ángulo, pasa a ganar Cerro, como le dieron estos puntos al Villero, quien le quita ilusión a su gente, Cerro 2, River 1. Esto no estaba a la cuenta de nadie, el talento de Tancred y yo les decía, un rato atrás en el entetiempo, Tancred ya no es aquel que yo conocí, pero tiene habilidad e inteligencia, en el empate de Cerro es Tancred, que se mueve al borde del área, lo miran todo, saca un disparo bajo, a medias el arquero de River, y viene el chico Cabrera para empatar, acá sacudió él de 25 metros, al otro palo del arquero, al segundo, al izquierdo un golazo, para que gane Cerro, no estaba en la cuenta de nadie, River buscaba aumentar la ventaja, ¿cuántos estarán recordando de aquella jugada que marró Arezzo, cuando iban 35 del primer tiempo, cuando River buscaba sacar ventaja, Cerro que prácticamente no había pasado la mitad de la cancha, encuentra en este zapatazo de Tancred y, la victoria parcial. Habitaba, hacemos la vida más fácil. El golazo del gato.